La Defensoría del Pueblo exhortó al Jurado Nacional de Elecciones a través de un comunicado a que explique la motivación de cada una de sus resoluciones relacionadas a los pedidos de nulidad planteados por Fuerza Popular tras la segunda vuelta electoral. En ese sentido, el señor Walter Gutiérrez, Defensor del Pueblo, indicó que no basta con citar un artículo de determinada norma, sino que es necesario justificar de forma específica cada una de las decisiones que se toman en este proceso de deliberación. En ese sentido, el expresidente del Tribunal Constitucional, Víctor García Toma, explicó de que el rol de la Defensoría del Pueblo en este caso es correcto e indicó que no se está infringiendo el principio de neutralidad con el que deben cumplir todos los funcionarios públicos. Hay que señalar también de que estos pedidos de nulidad ya le están trayendo algunos problemas a Keiko Fujimori, pues la lideresa de Fuerza Popular ha sido denunciada por delitos contra el sufragio y ha sido citada por la Fiscalía para que rinda su manifestación el día 23 de julio. Esa es la información que tenemos a esta hora del día. Adelante contigo, Claudia. Pásate claro, compañero. Gracias.